...de la oficina Dicen que la vida es corta Puede que eso no será verdad Allí llega a ser un charco Que nos tiene en la arena Cada vez que me hizo como creer Cada quien nos da su verdad Es Dios quien te da la vida Y Él te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo Es mejor que la mamá de la vida Me gusta cantar y al pueblo Le he penado felicidad Dicen que la vida es corta Puede que eso no será verdad Allí llega a ser un charco Pero si es la realidad ¿Cómo puede vivir la que no pueda? Es Dios quien te da la vida Y Él te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo Me dejó hablar de más ¡Gracias! ¡Gracias!